Música Voy a la ciudad, voy a trabajar Ay, es que no sé, no voy a buscar ¿Dónde hay que encontrar? Alguien va a segurar Él me hizo de andar Tu forma de amar No me llaman de eso, no importa, ya Él va a jugar Yo no voy a buscar 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 ¡Suscríbete al canal!